No sé, Laura, pero a mí me falta un poco el aire aquí. Tú ventilas la casa. Pues no, Carlos, no suelo ventilar mi casa. ¿Y eso? No lo veo necesario. ¿No lo veo necesario? Tú sabes que si ventilas el hogar puedes incrementar bastante tu bienestar en él y además reducir la posible llegada a tu cuerpo a través de la respiración de sustancias tóxicas que se acumulan dentro de la casa. ¿En serio? Claro, sí. ¿Y qué puedo hacer para reducir estos contaminantes? Pues cosas muy sencillas. Por ejemplo, algo tan básico como abrir las ventanas un tiempo, todas las mañanas, para que la casa se oxigene, se ventile y se reduzca esa presencia de contaminantes dentro de ella. O también puedes instalar purificadores de aire que retienen algunos de esos contaminantes. Y otra forma es ubicar dentro de la casa plantas que se sabe que absorben contaminantes que pueden afectar negativamente a tu salud. Plantas como estas, el poto, la dracena, la cinta, el aloe y otras, absorben contaminantes. Es algo que estudió incluso la NASA. Contaminantes como el formaldehído, el benzeno y otros, se reducen en un espacio cerrado en presencia de plantas como estas. Qué interesante. ¿Y cómo puedo saber más de todo esto? Muy sencillo. Entra en hogarsintoxicos.org y empieza hoy mismo a tener una casa más sana.